La Lilo, la Lilo, ay Dios mío, ay la sofocadora, ay no, ay no, ay no, pero aquí montó pestaña, labial, diseño de cejas, rímel y también su, ay, fíjense, es la sofocadora, Lilo Shack el sofoque, la sofocadora ahora. Dios mío, ay, pero yo te voy a decir una cosa, se parece a los pájaros de fuego, ahora yo te voy a decir algo, quisiera ver, bueno, esta es la fotografía que tenemos, por si tuviésemos más, porque se me parece como a alguien. ¿Tú sabes qué, Enrique? Hasta el iluminador me puso la nariz. Ay sí, ay, ay. Y se dio pedaza, se dio pedazo el cabello. Ahí hubo un Carlito Martínez y un Lady Make-up. Dos consejos para él. El primero, mi amor, haz algo como ese cabello porque el cabello está perdido. Y segundo consejo, cómprate una gilet, mi amor, y quítate toda esa barba, hija. Si quieres ser una travesti y conseguir hombres, esa barba nos gusta, muñeca. Es como conchita, como conchita Wurst. Ella quiere ser como una conchita, como una, como un Paula Perkin, un Armando, que utilizan ahora una barba y el look de mujer. Con el verde, el verde, el verde. El verdor, el pasto en la barba. Vamos a soltar el Irocha, que también, por cierto, tiene pestañas postizas. Y vamos con el siguiente urbano. Gracias.